Muy buenos días, gracias a todos los medios por acudir a esta rueda de prensa. En esta ocasión me acompaña María José Velasco, que es técnica de empleo de la red Sanamente. Y os vamos a presentar el curso de instalación de mobiliario urbano con madera plástica. Comenzará el 1 de abril hasta el 30 de junio, tendrá unas 290 horas de formación, que serán repartidas en 190 horas de teoría y 100 horas de prácticas, más un itinerario laboral individualizado. La primera parte de este curso se va a realizar en el Espacio Joven. Es un curso que va destinado a jóvenes desempleados con discapacidad psicosocial, por sus problemas de salud mental y que estén inscritos en el programa de garantía juvenil. El intervalo de edad para este curso será de 16 a 30 años. Como sabéis, el proyecto de madera plástica ya está en marcha y van a un ritmo increíble, donde otros ayuntamientos, empresas y particulares están demandando este tipo de mobiliario. Y en breve necesitarán mucho más personal. Esta iniciativa parte del Centro Integral de Empleo, que promueve esta acción formativa desde AMIF y Sanamente, destinada al colectivo mencionado anteriormente, y que sitúa a Villena como nudo de impulso de este nuevo material para toda la comunidad valenciana. Este material está producido con residuos plásticos, no reciclables, y con el que se fabricarán desde bancos, papeleras y otro tipo de mobiliarios. Desde el Espacio Joven siempre apostamos por este tipo de iniciativas y creemos firmemente en la ayuda a la discapacidad. Por eso, desde aquí, pues solo puedo darle las gracias tanto a AMIF como a la red Sanamente por contar siempre con nosotros y decirles que estamos encantados de volver a recibirlo en nuestras instalaciones y que contarán con nosotros siempre que ellos lo necesiten. Le voy a pasar los micrófonos a María José porque comentará cómo va a ser el curso. Bueno, lo primero agradecer a la Concejalía de Juventud, a Eva, a los técnicos del Espacio Joven por siempre su participación y su interés en cedernos los espacios, porque aparte del curso de madera plástica, el año pasado también nos lo cedieron para hacer un curso de logística y otro de limpieza y desinfección de COVID. Como ha comentado Eva, el curso va dirigido a personas con jóvenes desempleados con problemas de salud mental que tienen una discapacidad psicosocial. Nuestros cursos vienen subvencionados, este curso, concretamente el de instalación de mobiliario urbano de madera plástica, viene subvencionado por Fundación 11 dentro de la convocatoria de 1 a 1 de POEG y del Fondo Social Europeo de Inversión Juvenil. Gracias a estas subvenciones podemos formar a jóvenes desempleados con discapacidad psicosocial, que es de las tasas de desempleo más altas. De hecho, Europa tiene una tasa de desempleo de un 15%, en España de un 30%, en el colectivo de discapacidad hay un 60%, pero el colectivo de discapacidad psicosocial por problemas de salud mental es más de un 80%. Es decir, que 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental, con discapacidad, están en desempleo. Por eso, nosotros desde la Red Sanamente apostamos por estos cursos de formación, apoyados por la Concejalía de Juventud y también la Concejalía de Empleo del Gabinete, pues que, claro, realmente son jóvenes, en su mayoría, pues eso, que se les trunca ese proyecto vital, tanto formativo como laboral, porque normalmente suele ser una enfermedad que aparece en edades tempranas, muy jóvenes, y hay que darle una oportunidad y hay que generar, pues esos espacios de formación y de empleo. Bueno, como ha comentado Eva, nuestro curso va a durar tres meses, la parte teórica va desde abril a mayo, y la parte práctica va a ser en nuestro Centro Especial de Empleo, en una nave que tenemos alquilada recientemente, hace unos meses, donde ya hay tres personas trabajando, contratados por nuestro Centro Especial de Empleo. También decir que este curso, pues también es complementario a la formación que nos brindó también el Gabinete de Desarrollo Local, pues pusieron en marcha también el Taller de Empleo, y gracias a esa colaboración también tenemos gente formándose en carpintería. Como ha comentado Eva, esto es un producto muy nuevo, no es la madera luso que conocemos, sino es aquel plástico de difícil desecho que se recicla y se convierte como en listones de madera, y bueno, se pueden hacer todo tipo de mobiliario, papelera, banco, pasarelas de playa, paneles para albergues, y la verdad es que estamos teniendo muy, muy, muy buena aceptación a nivel provincial, de toda la provincia de Alicante, apoyada en primera instancia por nuestro ayuntamiento, que estamos muy, muy, muy agradecidos, pero luego, aparte, también nos han abierto mucho las puertas a otros ayuntamientos y otras administraciones como la diputación o empresas privadas, y de hecho ya está generando puestos de trabajo. Nuestro objetivo con este curso es formar a estos seis jóvenes, porque va dirigido a seis jóvenes, con la idea de formarlos y poderles dar cabida en nuestra bolsa de empleo de integrados, para poderlos después contratar y generar esa oportunidad de empleo. La gente del taller de empleo y la gente de este curso, la duda que tengo es si la empresa va a tener capacidad, tiene previsto crecer tanto para ir absorbiendo a todas esas personas. A ver, ese es nuestro objetivo, ir a más, pero sí que es verdad que si no lo formamos, es más difícil la inserción laboral, porque requiere también de una formación muy específica, que si no la tienen no es difícil de poderles ofertar esos empleos. Ojalá, estamos en ello. Estamos intentando cerrar también con empresas más medianamente grandes, donde también nos puedan dar cabida a pedidos, pues eso, a lo mejor un Ero y Merlín, un Bricorama, en el sentido de poder también ampliar hacia otras empresas, o diputación, o ayuntamientos. Esa es la idea nuestra.